¿Aló? Buenas tardes, amigo. Le habla John Aero Velázquez Vázquez, Alex Popeye, general de la magia. Bandido, bandido, youtuber, patinador artístico, dibujante profesional y hombre super malito. Patinador. Oye, ¿cómo está Popeye? ¿Cómo me le va? Bien, amigo. Yo siempre estoy bien con mi familia de Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Ah, y Netflix también. Netflix. Juego mi vida, rifo mi vida, al fin y al cabo la tengo perdida. Mantente vivo, guerrero. Más rápido, cae mentiroso que un cojo. Hay gente que sabe mucho, pero Colanta sabe más. Ah, no, pues con Netflix. ¿En qué le podemos ayudar, señor? No, amigo, más bien. Yo soy el que le puede ayudar a ustedes. ¿Cómo? Ilustrándolos sobre la virtuosa vida de Pablo Emilio Escobar Gaviria, hombre letal, guerrero de guerreros, amigo de las clases populares y villano remalote. Pablo Emilio era un hombre de contrastes. Con el billete y el poder que tenía, nunca dejó de ser un hombre humilde. Comía fríjoles, tomaba aguardientes, se rascaba las orejas y cuando tenía frío se metía las manos en las nalgas. Y todas esas cosas que hace la gente normal. Pero eso sí, cuando decía hacer extravagante, no le ganaba a nadie, amigo. Recuerdo que cuando empezó a montar el zoológico en la Nápoles, estábamos arrunchados viendo Jurassic Park. El patrón me dijo, Pope, quiero un dinosaurio en mi zoológico. ¿Cómo así? No, 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 los dinosaurios se extinguieron hace millones de años, señor. Eso mismo le dije yo, amigo, patrón, los dinosaurios se extinguieron hace millones de años. Y él me dijo, no importa, quiero uno y lo quiero ahora. Y ahí es cuando viajó al exterior con cuatro bandidos y raptamos a Barney, el famoso dinosaurio blanco de la televisión. ¿Cuál blanco? ¿Barney era rosado? Hasta que conoció a Pablo Emilio, o sea, quedó pálido del susto, amigo. Entonces viajamos al exterior, raptamos a Barney y lo llevamos a la Nápoles a que le hiciera un show al patrón. Recuerdo lo especial que fue esa fecha, amigo. Hubiera visto a todos los bandidos de Pablo, los sicarios más letales de la época, tomados de la mano cantando. Te quiero yo y tú a mí. Somos una familia feliz. Con un fuerte abrazo y un beso y te diré. Mi cariño es para ti. ¿Y qué más pusieron a hacer a Barney? El patrón, la verdad es que no le cayó muy bien porque tenía los humos muy altos. Por eso lo puso a hacer todas las cosas que hace la gente humilde, amigo. Viera ustedes a Barney comer fríjoles, tomar aguardiente, rascarse las orejas. Lo que sí no pudo hacer fue calentarse las manos en las nalgas porque no le alcanzaban las manitos. Las tenía chiquititas. Entonces hacía así, mira, amigo, hacía así. Mira, amigo, cómo hacía con las manitos. ¿Cómo vamos a verlo? No, no lo podemos ver. No lo podemos ver. Así, mire. Así, así, con las manitos, amigo. Está en radio, señor. Está en radio. Esas son las cosas de las que me gusta acordarme, amigo. Porque... ¿Qué le pasó? Está llorando. Es que se acuerda de su malá. No hay que entenderlo, él es un ser humano. Tranquilo. Un ser humano humano. Yo era un rufián, amigo. Sí, señor. Yo era de lo más detestable, amigo. Sí, menos mal cambió. Yo era la cosita malita, malita. Sí. Sí, amigo. La que sea presidente de la corte. Amiguita, yo... Tranquilo, tranquilo. Cálmense. Recuerdo al que le dimos plomo cuatro meses seguidos. ¡Qué joder! ¿A quién? ¿A quién? Un reciclador que todos los días pasaba, le regalábamos plomo y él iba y lo cambiaba. La chotadería. Amigo, recuerde que habló con... El malito malito. Manece bien para acá para lo de último. Bueno, hasta luego. Chao, querido. No, no, no.